A partir de la detención e imputación también de los sospechosos se han determinado las identidades y por supuesto que función cumplía cada uno de los sicarios de Pechi quienes por cierto en audiencia confesaron el crimen y dieron aún más detalles de cómo realizaron este plan. El sujeto de camisa negra y con textura gruesa es Luis Correa Galeano. Ante el juez dijo que residía en el barrio Belén de Medellín. Mi nombre es Francisco Luis Correa Galeano, cédula 15-514-752 de Copacabana, Antioquia, residencia de Medellín. ¿Hasta qué curso usted tiene estudios? De bachiller. Para la fiscalía Correa Galeano fue quien planeó el crimen y quien manejó el dinero para financiar los desplazamientos y los gastos en hotel y alimentación de sus cómplices. El capturado de saco gris y blanco es Wendel Estiel Carrillo, un ciudadano venezolano de 31 años quien aseguró que vivía en lo que se denomina territorio aurora boreal en Medellín. Dijo que estudió hasta tercero bachillerato en su país. Buenas noches, mi nombre es Wendel Estiel Escocarrillo. ¿Usted es la señora Wendel? 23-477-025. ¿Dónde vive usted? Territorio aurora boreal. ¿Wendel hasta qué curso usted tiene estudios? El tercer año a chillerato. La fiscalía asegura que Carrillo habría sido el autor material del homicidio del fiscal Marcelo Pesci. Carrillo disparó tres veces una pistola 9 milímetros contra el fiscal paraguayo el pasado 10 de mayo en la isla Barú después de llegar como parrillero en una moto acuática a la playa del hotel donde el funcionario extranjero se hospedaba con su esposa. El sujeto de camisa roja y cabello negro de 28 años de edad se presentó como Jayberson Zabaleta, también residente en Aurora Boreal en Medellín. Las pruebas del ente acusador lo señalan de ser quien manejó la moto acuática y quien transportó al sicario para cometer el crimen. Según la fiscalía, este hombre es el mismo que apareció en estas dos fotografías y es el del retrato hablado, elaborado por las autoridades. En sus movimientos siempre quedó captado con un sombrero. En la investigación aparece una mujer, Marisol Londoño, que para la fiscalía junto con su hijo Cristian Camilo Monsalve fueron los encargados de seguir al fiscal Pesci en la ciudad de Cartagena. Se hospedaron en el mismo hotel de Barú y guiaron a los sicarios hasta la víctima. Mi nombre es Marisol Londoño, vivo en Medellín, unidad residencial Arroyo de los Bernales. Mi nombre es Cristian Camilo Monsalve Londoño, identificado con la cédula 10-24-8-2-0-0-3, expedida en Bello, Antioquia. Madre e hijo llegaron al hotel en Barú el 8 de mayo y minutos antes de registrarse el crimen de Pesci, abandonaron el hotel y viajaron por tierra de regreso a Medellín. La línea de tiempo que relata el investigador de la fiscalía indica que los detenidos se habrían reunido en por lo menos cinco oportunidades para planear el crimen a finales del mes de abril, en las ciudades de Envigado y Medellín, acatando órdenes que vendrían desde Paraguay. La fiscalía busca un sexto hombre que estaría vinculado con el crimen. La información que estos detenidos habrían recibido desde Paraguay daba detalles específicos de las fechas de llegada del fiscal a Colombia, del hotel y los desplazamientos de Pesci en Cartagena. Para la fiscalía, los cinco capturados que asisten a esta hora a la audiencia de imputación de cargos podrían conformar una red criminal que delinque en Antioquia y que haría parte del Clan del Golfo. ¡Gracias!